Hola, hola. Hola, hermosa familia de Believe Transform B. Yo soy Jimena y hoy les voy a platicar de esto que a mí me encanta pensar en las diferentes opciones que tenemos para actuar. Y esta vez vamos a hablar de ser coherentes o ser verdaderos. Yo recuerdo que en la universidad tuve a un profesor y no me acuerdo ni del nombre ni de la materia que me daba específicamente. Creo que era una de estas de filosofía, más o menos. Y recuerdo que nos dijo ya al final del curso, del ciclo escolar, nos dijo, yo les quiero dar un consejo, chavos. Ustedes siempre manténganse coherentes. Si ustedes dicen algo, manténganse en esa línea el resto de su vida. Sean coherentes. Hola, Roger. Sean coherentes. No se les olvide esto. Es súper importante que sean coherentes. Y yo me lo compré. Esa es la importancia de lo que nos enseñan nuestros maestros. Yo dije, sí, yo tengo que ser coherente. Yo tengo que seguir una línea. Si yo ya dije que soy así o que pienso de esta manera, pues así me mantengo. Pensando y diciendo esto. Y después, muchos años después, creo que fue viendo la película de Gandhi, vi una parte muy interesante cuando algo sucede y él le pide al pueblo que ya no hagan lo que les había dicho que hicieran, que creo que era irse a la huelga o tomar las minas de sal, no me acuerdo, no las minas, los campos de sal donde obviamente los ingleses tenían muchas ganancias. Entonces, algo sucedió y Gandhi dijo, ya no lo hagan, no lo hagan. Ya no, ya, creo que ya ese ya no es el camino. Entonces, los reporteros se acercaron a Gandhi a preguntarle qué pasaba, que decía unas cosas en un momento y que decía otras en otro momento y que no era coherente. Y Gandhi se volteó y les dijo, mi trabajo no es ser coherente. Yo lo que hago es ir conforme a la verdad. Y si la verdad para mí cambia de un día para otro, yo no estoy buscando ser coherente. Voy a hablar lo que sea la verdad y lo que siento que es mejor para todos, para nosotros en India, para los ingleses, para mí, para el pueblo. Y me llamó mucho la atención eso. Dije, qué chistoso. Yo tuve un maestro que dijo, siempre sean coherentes y apeguense, apeguense y siempre hagan lo que dicen. Y por otro lado, oigo a Gandhi y dice, no, no busquen ser coherentes. Busquen actuar con la verdad. Y hace poco estaba leyendo una cuestión que hablaba de la inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver con todo. Tiene que ver, obviamente, con el cerebro, pero también con el corazón. Porque lo que hace el cerebro es simplemente traer información del pasado para saber cómo adaptarnos a lo que se nos está presentando ahorita. Y por eso es tan importante el componente del corazón. Y por eso es tan importante, creo, lo que decía Gandhi, de actuar conforme a nuestra verdad. Porque ahí es donde entra el corazón. Si actuamos así rígidamente, nos convertimos en un bloque rígido. Y así es como tenemos que seguir por la vida. Imagínate que eres un río. Y entonces eres una piedra, un pedazo de hielo. Entonces no puedes fluir, no fluyes. Te vas a atorar en los lugares porque estás totalmente construido y ya hecho de determinada manera. En cambio, si eres agua, si fluyes, si cambias, si te adaptas, vas a poder hacer ese recorrido mucho más fácil. Y entonces pensé, qué error el de aquel profesor y qué error que yo dije, sí, tengo que ser coherente el resto de mi vida. O sea, digo, de todo se aprende. Y de ahí aprendí. Pero yo creo que lo importante es, como decía Gandhi, mantenernos leales a nuestra verdad. Y si esa verdad cambia constantemente, no importa. Porque lo que estamos haciendo es fluir en la vida como un río. Y lo que queremos es de verdad fluir y encontrar todos esos recovecos y llegar hasta donde tenemos que llegar. Si nos quedamos tiesos, es probable que nos quedemos atorados y entonces ya no podamos seguir fluyendo. Entonces les quería compartir esto, la diferencia entre ser congruentes y actuar con el corazón o apegarnos a la verdad. Y siempre apegarnos a la verdad nos va a permitir fluir de mejor manera. Aquí los dejo y nos vemos en el siguiente live. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Roger. Nos vemos. Bye, bye.